La crisis en Bolivia ha afectado a varias personas, entre ellas a los enfermos de cáncer, que sin fuerzas para caminar se ven impedidos para llegar a los hospitales, ya que varias carreteras se encuentran bloqueadas. En el barrio Paseño de Miraflores se encuentra el complejo hospitalario del mismo nombre, uno de los más importantes de la ciudad, conformado por ocho hospitales públicos. Uno de ellos es el Hospital de Clínicas, que están en alerta roja, para asegurar el abastecimiento de alimentos, medicamentos esenciales y oxígeno, los tres pilares que un paciente requiere, así lo dijo su director Omar Rodas. Nosotros como hospital de clínicas estamos entrando, estamos todos en alerta roja, esto implica de que estamos pendientes a cualquier cambio, ya estamos sufriendo el desabastecimiento a diferentes niveles, hemos tenido que recurrir a cambios estratégicos para poder abastecernos, pero no es suficiente. El Hospital de Clínicas tiene 400 camas, 250 ya están ocupadas, además de contar con unos 200 profesionales en formación entre residentes médicos e internos rotatorios. Ante el desabastecimiento de alimentos, el Hospital de Clínicas aplicó una reformulación estratégica, consistente en disminuir cantidad pero no calidad nutricional, a los profesionales en formación y trabajadores para dar prioridad a los pacientes.